Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbows y Siege Y mi gente, si queréis saber como ganar drops Para la gente que no sepa que son drops, son Paquetes O objetos, mejor dicho, que te van viendo Directos, vale, que en este caso son para Rainbows y Siege Pues bien, hoy vamos a deciros Como conseguirlos, vale, cuales son las fechas Que van a dar, cuantos puedes conseguir al día Y todo eso, vale, en este caso, como ya sabéis Estamos ante el Sixth Major De... Charlotte Vale, no me acordaba del nombre, de Charlotte Que se celebrará del 16 al 22, vale, desde ya Decir que el día 22 estaremos en directo En mi canal de Twitch, caramelo barra baja ninja ¿Por qué? Porque el día 22 se hace La presentación oficial de la temporada Vector Glare, vale, la nueva temporada Del año 7, temporada número 2 De Rainbows y Siege, vale, así que estaremos viendo En directo todo eso, vale, igualmente Podéis seguir, podéis suscribiros en este canal, podéis hacer lo que dé gana Con este canal, siempre y cuando sea bueno, vale Y lo dicho, tenéis por aquí en este caso Los drops que van a dar, que en este caso va a ser Todo esto de aquí, vale Por cierto, caramelo, de qué día a qué día van a dar las cosas Os lo comento rápidamente, vale Del 16 al 18 Podréis conseguir un alfapack cada 4 horas vistas Vale, el límite de alfapack por días No lo he visto, vale Por cierto, en qué canales podréis ver todo esto En qué canales podréis ganar Estos alfapacks O qué canal tendrán drops Literalmente solo los oficiales Con oficiales me refiero a los canales De Rainbow Six Siege Me han dicho los canales de Ubisoft Vale, estoy viendo por aquí De la maldita lista que estaba Aquí era, perdón Aquí tenemos la lista, vale Literalmente son todos los canales oficiales de Ubisoft Vale, no hay ninguno De creador de contenido Vale, aunque esté incluido en el What's Party Aunque sea parte del What's Party Vale, de una Bueno, pues una Lo resumo, vale Que yo podré ver todas las competiciones Pero no podré dar los drops Esto solo lo podrán hacer los canales de Ubisoft Vale Yo no puedo, nadie puede Ningún creador puede Vale, el por qué ahora lo han hecho así Si otras veces sí que lo hicieron Como por ejemplo la temporada pasada Sí que estuve dando los drops Porque esta vez no No lo sé La verdad eso es cosa suya Así que no podemos hacer mucho más por ellos Vale Igualmente de normal Para que la gente Bueno, esté un poco al tanto Tú de normal no puedes streamear Una competición oficial en Twitch Porque en el momento que tú lo hagas Eres baneado Vale, para que tú lo sepas Pero en este caso me han dado permiso Bueno, a mí y a otros creadores De todo el mundo Vale Para poder verlo Sin embargo no podemos en este caso Como ya estoy comentando Dar drops Vale, igualmente ¿Cómo se consiguen los drops? Muy sencillo Vale, tenéis por aquí todo esto Que es lo que van a dar Que en fin son Skin de Pro League Y todas estas cositas Vale Tienes aquí el listado completo Igualmente tendréis tanto Este enlace abajo en la descripción Para que sepáis Cuando Bueno Que puede tocaros Vale Aquí tenéis en este caso Lo que ya os he comentado Que del día 16 al 18 Podréis conseguir un alfapack Cada 4 horas Del 20 al 21 Un alfapack Cada 4 horas Y el día 22 Que en este caso es la final Y es la presentación oficial De la temporada Vector Glare El día 22 Podrás conseguir un alfapack Después de ver Una hora Más Un alfapack Cada 4 horas Y pone máximo De 1 por día Vale En este caso pone por aquí Bueno, espérate Que en este caso Bueno, pone 1 por día Y en este caso En la final dice que son 2 por día Vale Así que esto es un poco castaña Porque Bueno, porque Solo vamos a poder conseguir 1 al día 1 alfapack al día Esto es una puta mierda Entre tú y yo O sea, si son ¿Cuántos días? De 16 al 22 Son unos 4 Unos 6 días Solo vas a poder conseguir 6 Una puta mierda La verdad Cuando antes Espíritamente podías conseguir Muchísimos Pero bueno En este caso ¿Dónde tenéis que registraros? Aquí Vale En este caso Tendréis este enlace Que justamente será este aquí En la descripción Vale Y una vez que os registréis Pues Si Ya habéis conseguido Esos alfapacks Podrán estar en vuestro inventario En las próximas 48 horas Vale Tendréis también este enlace Abajo en la descripción Que es el sitio Donde está el inventario De todo lo que has conseguido Vale En este caso Este es mi inventario De todo lo que he ido consiguiendo En su momento Vale Gracias a ver cositas Y poco más Vale Lo he dicho Este es mi canal de Twitch Caramelo barrajanilla Y estoy aquí en directo Diré que todos los días Pero no es cierto Porque ahora mismo estoy Un poco de parón La verdad He estado jugando Como estáis viendo por aquí A todo prácticamente La verdad Desde Extraction Batefi Hardline A ver no puedo jugarlo Porque se bugueó y tal Pero bueno Estuve jugando muchísimas cosas Así nada Si te gusta la variedad Si te gusta en este caso Remus y Sheesh En estos días Va a estar jugándolo Vale En estos días Así que voy a estar ahí Muy a tope con él Y en fin Poquita cosa más Gente Un placer Nos vemos en el siguiente Vídeo con más y mejor Vídeo cortito Pero eh Para que luego digáis Caramelo ¿Cómo conseguirlo? Aquí tendréis todo Vale En este caso Voy a hacerlo así Intento hacerlo cada temporada Pero hay veces que Literalmente Ubisoft No avisa Porque esto es cierto Hay veces que Ubisoft No avisa De que hay drops Y literalmente Lo pone en una página A la cual nadie entra nunca Y pues abriguatelas Mameluco Vale Y por cierto Algo que decirles Sobre un comentario Que vi hace unos días De justamente un vídeo mío Vale Que igual me alargo un poquito más Pero si te digo verdad Me da un poquito igual Vale Ya he hecho toda la información Así que Puedo hablar de lo que me dé la gana Hace unos días Justamente en este vídeo de aquí No sé si fue en este No En este de aquí Vale Apuesta que no sabías Esto de R6 Que como ya sabéis Pues os indico el tema De que De que De que hay Algo nuevo Que han puesto hace unos Bueno algo nuevo Igual lleva unos años puesto Pero mucha gente no lo sabe Por lo tanto Que me dice un comentario Una persona Dice Estoy cansado de que des la información Y que la gran mayoría del vídeo Sea tú al mundo de tu vida Y es en plan Chico He dado la información Y me dice Y solo para llegar a los 10 minutos Y no Y dice Y solo para Para monetizar Y es en plan Chico Para empezar Uno Es mi contenido O sea me refiero Es mi canal Dos Hablé lo que tuve que hablar Y conté lo que tuve que contar De mi vida Porque me dio la gana Tres El vídeo como te das cuenta No llega ni a los 8 minutos Por lo que el vídeo no está monetizado Y cuatro Si no te gusta mi contenido Es tan fácil como coger E ir a ver la información Por ti mismo ¿Por qué? Porque si yo te traigo la información Y te puedo contar O te quiero contar mi vida Pues te lo comes con patatas Y punto ¿Vale? Si no quieres ver esta información por mí Te la buscas tú el primerito ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay Yo en este caso Hago todo esto Porque me da la gana Porque me gusta Porque me encanta Y oye Si yo informo de que hay drops Y puedo contar Y cuento De que esta mañana Yo que sé Yo que sé Me he cargado Los calcetines Pues te lo cuento Porque es mi vida Y punto ¿Vale? Y si no te gusta Que cuente Que me he cargado Los calcetines Aunque se me puede Y apoyar Pues lo dicho Te vas a enterar Por tus propios medios De lo que yo estoy aquí informando ¿Vale? Sin mucho más Gente No voy a llegar Ni minuto 8 Así que Lo dicho Esto lo cuento Porque me da la gana ¿Vale? Y si llego al minuto 8 También lo cuento Porque me da la gana ¿Vale? Porque oye Si yo hago aquí un trabajo Porque quiero que ¿O no? Es que bueno Ven aquí Es que un totito Amigo No quieres que te cuente mi vida A tomar por culo ¿O no? Gente Adiós Y esta tarde en directo ¿Vale? Nos vemos Adiós Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo